Durante el primer trimestre del año en el Hospital Abel Santa María Cuadrado se han realizado cerca de 900 intervenciones quirúrgicas oculares de afecciones como catarata, terigion y glaucoma, enfermedades más frecuentes en este territorio. Cada área de salud cuenta con un policlínico donde labora un oftalmólogo que evalúa a toda la población y le brinda los servicios oftalmológicos y allí se definen los pacientes a través de una remisión que van a ser atendidos aquí en nuestro centro. Yo vine y me atendieron, me vieron que tenía la carnosidad, que ya me la debía operar porque ya estaba ya a pasadillas y ya me dieron el turno y ya me pude operar ayer. Especialistas de alto nivel profesional también se dedican a la docencia. Tenemos residentes extranjeros que estamos formando, se han graduado algunos ya que han salido y tenemos actualmente 16 residentes aquí en el servicio. Tenemos un servicio que se interrelaciona directamente con el servicio del pediátrico que también tenemos profesores allá que están, tenemos en los demás policlínicos y en los demás municipios tenemos especialistas que también colaboran con la docencia porque nosotros mandamos a los residentes a formarse en cada uno de los lugares. A pesar de las limitaciones de recursos se mantienen las consultas y los pacientes con afecciones de retina se remiten a La Habana pues el equipo para estos procederes presenta problemas en su funcionamiento. Por la excelencia en sus servicios poseen la condición de colectivo moral. Desde Pinar de Ríos, Unilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.